Esto es muy triste Y bueno, ya sé que el meme está muy quemado Pero bueno, lo tengo que usar porque llego tarde Vamos a hablar de Max Valenzuela Max Valenzuela es un chico Que ya casi todo el mundo lo conoce Y le voy a poner un par de musicalis o tics, tocs O como se le pincha madre se le diga Sin que se entere mami, sin que se den cuenta Es como mueve el pom pom, se me va a los ojos Se pone bellaque y se me trepa encima Ella tiene todo Una diosa Traga y se lo goza Como sabe Y cuando canto suave Y cuando lo hago duro Eso es Max Valenzuela Parece un poco Justin Bieber Así que bueno Vamos a hablar un poquito De Max Que para mi es un chico Que medio boludo Si alguna fan de Max Viene y me dice Eh, no te metes con mi novio Con mi hermosura Con mi todo Maduran un poco más chicas Porque no sé qué les pasa a ustedes Un poco más Se olvidan de todo Primero con BTS Ahora con Max O sea Ay boludo O sea Que quieren boludo Prefieren a Max O a Valenzuela Si ¿A cuál prefieren? Y yo prefiero A los BTS Una cosa ¿Por qué prefiero a los BTS Y no a Max Valenzuela El viejo de Musical.ly O T-T-T-2 Por un lado Va a estar BTS por acá Y por el otro lado Valenzuela por acá Le voy a poner Un par de recopilación O sea Que Le voy a poner Unos musicalis De Chabón Este Y Las musicalis Dos De BTS Si Así que no son Musicalis Pero Están en Youtube Solo digo Solo digo musicalis Porque me gusta musicalis Y porque nunca probé musicalis Ajá Eh Bueno Vamos a comenzar con el video Les voy a dejar unas recomendaciones Y Cuando Termine De todas esas boludeces Les voy a terminar de explicar Un poquito O Super No 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 Si No É No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!